Yo sacaría del trabajo que se hace con la UANCHA, al menos una lección. No solo es la claridad de los objetivos que tiene, la forma de trabajar a nivel político, sino que también el ayuntamiento tiene una capacidad técnica, una oficina técnica muy potente que ayuda a que el trabajo sea más fácil, porque eso permite que los proyectos estén bien identificados, bien definidos y de esa manera siempre la colaboración entre administraciones es importante. Y eso es algo que todos debemos de empujar. A veces los proyectos se traban o no salen lo rápido que se quería porque los proyectos técnicos tienen problemas o porque a nivel político no se tienen claras las prioridades. Y en este caso la UANCHA es justo lo contrario, es claridad en la prioridad y buen trabajo en el nivel técnico. El número de obras que estamos realizando es importante y eso es una actividad también en el municipio de contratas, de empleo que se crea en esta zona, que por otro lado, como consecuencia de la crisis, ha estado bastante castigada en las cifras de desempleo. Esa manzana que durante largo tiempo el ayuntamiento ha ido planificando, con la residencia jerárquica, el resto de instalaciones municipales, la piscina, va a finalizar con este proyecto. Y eso es muy importante y la incertidumbre aquí es cero por esa inmersión conjunta de las dos instituciones. El pueblo de la UANCHA tiene muchísimos servicios y muchísimas infraestructuras, un pueblo con una calidad de vida muy importante por ello. Y echando un poco memoria, me he puesto a pensar y es que el 90% de las inversiones, infraestructuras y servicios que se han puesto en marcha desde el municipio han sido financiadas o cofinanciadas por el Cabildo de Tenerife. Sin esta institución la UANCHA no sería lo que es y nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad durante todos estos años. Así que yo creo que ello requiere que les demos las gracias por la implicación, por supuesto por la sensibilidad, porque cuando se está en Santa Cruz y se ve toda la isla y son tantos los problemas, hay que priorizar, no se sabe ni a cuál de ellos echarle mano, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo, el Cabildo en todas sus épocas, tanto con don Ricardo Mercho como con don Carlos Alonso, ha tenido la sensibilidad suficiente de acercarse, de venir a la proximidad, de ver las necesidades, ver que son reales y que realmente lo que se hace se utiliza y que va en beneficio de la calidad de vida. La verdad es que siempre es un placer venir a este municipio de la UANCHA, del norte de la isla y estar en contacto con todos los municipios y las instituciones y la gente, los ciudadanos de toda la isla. Y en el Cabildo llevamos muchísimo tiempo trabajando de esta manera, yo creo que es la única forma de trabajar porque yo creo que todos los que estamos en el Cabildo tenemos el concepto de isla y queremos que la isla sea equilibrada en su conjunto. Y la verdad es que el empeño tremendo de la alcaldesa y de todo su equipo porque la UANCHA sea un municipio que tenga la capacidad necesaria para dar a sus vecinos y a su gente pues la calidad de vida que se merecen todos los tinerfeños. Muchas gracias. Dentro de ese planteamiento que ha tenido el presidente del Cabildo desde que ya del año pasado empezamos a tener un respiro y empezamos a tener partidas presupuestarias para inversión en el área de deporte se tenía claro que se iba a ir en dos líneas. En este caso una de ellas era mejorar instalaciones deportivas que ya existen en la isla de Tenerife que es la cancha de minibás que es una de ellas. La idea es dotar de mejores instalaciones de que nuestros deportistas para que puedan despuntar como bien decía la alcaldesa antes y que puedan practicar el deporte que les gusta en este caso el baloncesto desde edades tempranas en unas condiciones pues en este caso mejores y sobre todo por las condiciones climatológicas que en toda la isla no son iguales. Con respecto al complejo deportivo es una demanda ya bueno del municipio y que ya ve pues una luz como me decía alguien el otro día al final del túnel siempre hay una luz pues en el final del túnel de lo que ha sido en este caso el complejo deportivo pues ya es una realidad está ya en el proceso que se encuentra y próximamente tendremos el municipio de La Guancha y La Comarca un complejo con una piscina con unas condiciones para que los vecinos y las vecinas de La Comarca y que sobre todo de La Guancha puedan pues tener y practicar la natación y actividades complementarias que van dentro también de este complejo deportivo. Bendito velo entre todas las mujeres. 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 Cierra todo este paquete de suelo de equipamiento de geriátrico, centro de salud, instituto y piscina. No por espacio sino porque viene mucha gente. La embarcación de la Virgen del Carmen se hace aquí. La embarcación de la Virgen del Carmen se hace aquí. ¡Gracias!